Cuando lleguen ahí donde he puesto azul, miren hacia la izquierda, es una casa que es las casas de hace 20 años de Silo, en Tabla, en Esterilla. No, no va a llover, este man está equivocado, como así, no se ve nada de lluvia. Por las calles tiene que hacer más esfuerzo que por las gradas. Vamos a que se tomen la fotografía aquí con el... Ustedes vienen de allá, vea, ¿saben dónde vinimos? Miren la unidad deportiva allá, la estación verde que ustedes ven allá. De allá vienen caminando. Miren las casas de hace 30 años en Silo, eh, mírala allá. No, no, para nada, ahí no salió. Bueno, venimos de allá abajo, miren, allá está Cosmocentro, ahí está el coliseo del pueblo y eso que decían que era un puente, miren, es el velódromo. ¿Puedo tomar una foto aquí? Uh, todas las que quieran. Vamos a tomar la foto. Ay, tomémonos una de grupo. Sophie, vamos a tomar una foto aquí. Mira, mira. ¡Oh! Ese que ustedes ven allá, ese jardín es de la Aurora, el cementerio, mira. Ay, toma una. Silo es rico en cementerios, tiene dos cementerios, el de Siloes de la Aurora. ¿Ese es de la Aurora? Ese que está allá, mira, donde la va la gente a enterrar a alguien, mira. Allá, miren. Esa gente con camisa blanca allá. ¿Dónde está esa malla? Seis jardines de la Aurora. Bien o bien, bien, bien. Ese que ustedes ven allá, ese es el cerro de la Virgen de Guadalupe, el antiguo cerro de la Bandera. Y lo que ustedes ven en el cañón allá, ese es la Guadalupe y el río Cañon de Alejo. ¿De allá de donde está la estación verde que ustedes ven allá? ¿Qué? ¿Re lejos o no? Está muy de cerquita antes. ¿Qué? ¿Qué? Tiene el de ese pajarito que le tome fotografía, vea lo vea. Sí, claro. ¿Puedo pedir un favor? Sí, claro lo que... ¿Puedo pedir un favor? ¿Es por el grupo? ¡Gracias!